Tuvieron que correr para no ser alcanzados por la corriente del mar. Los pobladores del distrito de Salaberry también fueron sorprendidos por los fuertes oleajes. En esta playa, a diferencia de Buenos Aires y Huanchaco, el mar se retiró varios metros. Y si bien no se presentaron grandes olas, su fuerza al regresar a la orilla fue descomunal. La marejada formó una laguna a escasos metros de la avenida principal. Estas tres embarcaciones terminaron encalladas en la orilla, tambaleándose lentamente con cada oleaje. Los pescadores artesanales también sufrieron los estragos de la naturaleza. Además del cierre temporal del puerto, sus pequeñas lanchas fueron arrastradas por el mar. La vez pasada del agua se salió hasta allá. Por supuesto, se va a bajar. Hay que bajar. Personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Trujillo realizó un recorrido por los diferentes balnearios para conocer la magnitud del fenómeno y los daños que provocó. No descartaron declarar a la provincia en estado de emergencia. Si es necesario, no descartamos declarar la emergencia también en toda la provincia. Así que primero hay que estar atentos. Si bien es cierto, el tsunami ha manifestado ya la llegada de niños también a la gente que le corresponde a la defensa. Como ya lo manifestaba el décimo, hay que esperar ese reporte. En la playa de Huanchaco, donde recientemente se realizan trabajos de arenado y enrocado para hacer frente a la erosión, la fuerza del mar llegó hasta la avenida principal. Al igual que en Salaberry, las pequeñas embarcaciones conocidas como Caballitos de Totora resultaron arrastradas por la corriente.